La que se ha liado el día de hoy para Tigres amigos, a continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Tigres va a construir un nuevo centro de entrenamiento y ya cuenta con lugar, instalación en donde se edificará y será en la llamada Unidad Deportiva Oriente, la cual está ubicada en el municipio de Monterrey. En ese lugar anteriormente entrenaba el equipo Jaguars de Nuevo León, de la tercera división del fútbol mexicano. Una fuente informó a ESPN que en el lugar se va a construir canchas, gimnasios y se realizarán las adecuaciones necesarias para que los jugadores puedan trabajar. Florenta Ubi ya no aparece registrado con Tigres, fue después de mediodía que fue dado de baja oficialmente. Ahora solo falta esperar que aparezca el refuerzo argentino Nicolás Ibáñez y de concretarse su registro entonces habría posibilidades de verlo debutar, como felino este sábado ante San Luis. Tigres habría corralado a Diego Láñez para ficharlo. La escuela de San Nicolás del Hogar se aprovechó para no pagar ni la mitad de la cifra que le solicitaba al Club América, y ante la emergencia por tener minutos habría aceptado. Incluso según información de la prensa española señala que Diego Láñez llega a Tigres con calidad de préstamo, tras un acuerdo con el Real de Betis. Rafael Carioca quiere renovar con Tigres y quiere retirarse en el club. El mediocapista afirmó que tiene ofertas de Brasil y Arabia, pero su prioridad son los felinos. A Carioca le restan seis meses de contrato, pero se volvió indiscutible con Coca, al mando del equipo, quien le dejó a ver que sería importante la alineación. Sobre mi tema, creo que está en las manos del Tigres. Yo ya dejé bien claro que mi voluntad es quedar en Tigres, renovar mi contrato, pero ya no es más, ya no es más, la cuestión no está conmigo más. El Tigres ya sabe ya lo que pienso, y bueno, voy a esperar un poco a ver qué va a pasar, y ojalá pueda renovar y seguir acá en este equipo que ya tengo un gran respeto y gran cariño por él.